menos 3 entre paréntesis menos 2, paréntesis significa multiplicación así que primero los signos menos por menos es más, ahora los números 3 por 2, 6, listo, más 6, no olvides que cuando esté el más a este lado del número no hace falta colocarlo, o sea solo sería 6.